Una noche, una guitarra, un cancionero De boleros que pasaron a la historia Y cantados con seis cuerdas de guitarra A tres voces de armonía de aquel tiempo Recorrieron desde Oriente hasta Occidente Por sus mares a lo largo y a lo ancho Nuestras voces van diciendo dulcemente Los románticos boleros de los panchos Serenata bajo un rayito de luna Cabinemos los dos un siglo de ausencia Nuestro amor contigo y no me quieras tanto Sin remedio, sin ti, sin un amor No queremos que se queden olvidados Los que dieron el romance al mundo entero Una noche, una guitarra, un cancionero Interpretan los tres reyes a los panchos Tus besos se llegaron a requear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es de bendecir Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura No, ya no debo pensar que te amé No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Ay amor Ya no me quieras Tanto Tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo. Y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos. Siempre serás mi amor. En un sueño viviremos los dos. Los dos. Serenada bajo un rayito de luna. Caminemos los dos. Un siglo de ausencia. Nuestro amor contigo y no me quieras tanto. Sin remedio, sin ti, sin un amor. No queremos que se queden olvidados. Los que dieron el romance al mundo entero. Una noche, una guitarra, un cancionero. Interpretan los tres reyes a los panchos. Una noche, una guitarra, un cancionero. Interpretan los tres reyes a los panchos. Interpretan los tres reyes a los panchos. Interpretan los tres reyes a los panchos. Interpretan los tres reyes a los panchos.